¡Suscríbete al canal! Están echando su pan ¡Buen día! ¡Buen día! Están echando su pan para aguantar la caminada ¡Ahhh! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Ya están utilizando los carros Porque ya no circulan De un lado ni para otro ¡Nada más voy a grabar! Yo voy a grabar el tránsito de pasar para hacer una grabación, vamos a ver, vamos a ir despacito por aquí. ¡Ya se firma! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Me da chance de pasar? Nada más voy a buscar un estacionamiento. Está todo cerrado, ya arriba ya. Ya le hay acciones para el primer cuadro. ¡Órale! Pero aquí es el segundo. Ahí por la Morelo. Está todo cerrado ahí era. Sí. Estaba el primer cuadro. ¡Órale! Y caminando, escuchando la moto. No. ¡No! ¡Nos la cargamos! ¡Nos la pasión! ¡Nos la pasión! ¡Nos la pasión! ¡Nos la pasión! Bueno, pues no nos dejaron. La lucha se lo hizo. Tenemos que encontrar una cajera. Esta lleva una cajera. Esta lleva una cajera. Esta lleva una cajera. La lucha se lo hizo, ¿verdad? La lucha se lo hizo, ¿verdad? Sí. Ahí va la Virgen María, creo. Nos vieron repasados por el medio del parque. Pásale. Pa'zo. Pa'zo. Déjame estacionar aquí, adelante de la camioneta. ¿Dónde? Adelante de la camioneta. De ahí donde están las motos. ¡En qué lugar! ¡Nos la pasión a todos en mi lugar! Dice que aquí estorba Nos dejamos allá atrás Adelante la camioneta Nada más estacionarla aquí Vamos a grabar, vamos a hacer un video ¿Y de qué? ¿De lo tira? Sí, pues para... Sí, está bien, gracias Vale, pues gracias Te mereces unos tacos ahora que venda Nos dejamos aquí ¡Ana! ¡Gracias! 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 Música Lo de Acámbaro conmemora hoy el 212 aniversario del nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla como Generalismo de América y la constitución del ejército insurgente libertador así como 15 años de la promulgación del decreto por el Congreso de la Unión en donde se reconoce la fecha del 28 de octubre de 1810 como una de carácter nacional en forma complementaria se celebran 56 años de realizar este máximo presteco cívico conmemorativo al 212 aniversario de la Constitución de Miguel Hidalgo y la constitución del ejército insurgente y libertador y proclamación de don Miguel Hidalgo y Costilla como Generalísimo de América conmemorativo al 112 aniversario de la Constitución de Miguel Hidalgo se encuentren conmemorativo al 112 aniversario y el rein Rs 1.9 y eldle de勝 זה son ejemplares son tail son Gracias por ver el video.